Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Angie y hoy les voy a hablar lo que hicimos paso a paso para obtener los papeles acá en España sin entrar a ese círculo sin salida. Así que quédate. Quiero aclarar que solamente te estoy contando mi experiencia, cómo nosotros hicimos que no funcionó y no que soy una experta o estudié para esto ni nada de eso. También quisiera decir que este video es específicamente para comunitarios y familiar de comunitarios. Así que te cuento cómo hicimos. Este video va a ser bastante rápido y sencillo. Lo primero que nosotros hicimos fue obtener un chip español de línea telefónica española. Luego de obtener el chip de la línea telefónica española, fuimos a un banco español a abrir una cuenta. Aprovechamos que en el banco te ofrecen el seguro médico. Entonces, ya tenemos la línea telefónica española, ya tenemos la cuenta bancaria abierta y ya tenemos el seguro médico. Entonces, ya el comunitario puede empezar a pedir su turno para obtener el NIE verde. Cuando ya el comunitario tiene el NIE verde, ya puede empezar su trámite para buscar el número de seguridad social. Y también ya puede empezar a buscar trabajo. Luego de que ya el comunitario tiene el NIE verde, ya tiene su número de seguridad social, ya la persona, el familiar, como yo por ejemplo, ya puede iniciar su trámite del TIE. Cuando ya el familiar le salga el TIE, ya puede empezar a hacer el número de seguridad social. Y también ya puede empezar a buscar trabajo. Es sumamente rápido y sencillo. Esto es todos los pasos que hay que hacer para tener los papeles acá en España. Es rápido, por lo menos el comunitario ya en dos semanas ya está totalmente con su residencia. El que sí tarda es el del familiar comunitario, que es el TIE. Yo todavía estoy en proceso, así que antes que me pregunten, les aclaro. Yo todavía estoy en proceso, todavía no he terminado mi trámite. Cuando yo lo termine, yo les hago un vídeo y les cuento qué tal me fue y cómo fue todo mi proceso. Y es todo, amigo. Esto es todo. Recuerden seguirnos por nuestro Instagram, oleanypisoviajes. También pueden seguir nuestro Facebook, también tenemos una página web, donde también tenemos información. Y recuerden suscribirse a nuestro canal y darle la campanita, porque vienen vídeos más detallados acerca de estos papeles. Así que bueno, gracias por verme y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!